Los mayores riesgos son los más débiles. Dentro de los más débiles encontramos a los niños, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad. O sea, los más débiles. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? Chicos, probablemente ustedes no saben los tipos de violencia. ¿Qué existen? ¿Los tipos de violencia familiar? ¿Sabes, por cierto? Habíamos dicho. La violencia física, ¿a qué área es? Al área biológica. Los golpes, todo lo relacionado. Todo lo relacionado. La violencia psicológica, a la espera psicológica. ¿Qué incluye? Todo. La dedicación en totalidad. Desde el burro hasta el bueno para nada. ¿Sí? Bueno, para nada. O sea, él es un retrasado mental. ¿Estamos de acuerdo? Y lo cierto es que ninguno de nosotros que estamos acá todavía no se venimos con un retrasado. ¿Sí? Gracias a Dios nos hemos adquirido. Y lo otro. La violencia sexual. Habíamos dicho y creo que quedó claro cuando hemos dicho que en la pareja de esposos existe violación. ¿Cierto? Esos son los tipos de violencia familiar que serán. A ver, acá este es lo más bonito, ¿ya? Ahora, el ciclo de la violencia familiar. Y justo acá quería llegar. ¿Por qué les hablé tanto de las emociones? Ustedes dirán, doctor. Justo acá no me quería llegar. El ciclo de la violencia familiar es acumulación de tensión. ¿Sí? Acumulación de tensión. Esta persona pasiva no crea que le guste el golpe. No crea que le gusta que el esposo le esté quitando. Esta persona está como que quisiera tener la oportunidad para devolverle todo al marido. ¿Cierto? O sea, es como que está reprimiendo. Yo les digo acumulación de tensión. Señora Isabel. Yo insulto en estos momentos a la señora Isabel. La catalogo de muy mala persona. Probablemente, y la se pone en eso, probablemente la señora me llame la atención. Probablemente no. Pero si me llama la atención, no va a ser tan fuerte, ¿sí? No va a ser tan fuerte como, por ejemplo, con mi esposo. Si se la manda a cabo. Porque no ha acumulación de tensión. O sea, es la primera vez que le he dicho. Pero si todos los días le digo, le digo, le digo, le digo, bailar un punto y que ya no me diga, doctor, disculpe, sino. ¿Estamos de acuerdo? Va a estallar. ¿Por qué va a estallar? Porque estuvo reprimiendo, reprimiendo, reprimiendo y reprimiendo. ¿Estamos de acuerdo? Porque estuvo reprimiendo. Cuando reprime, está tensionado. Es como que está esperando que alguien la toque. Por eso es que hay algunos, oye, tranquila, mujer, te he dicho, yo no te he dicho eso. Y algunas, y me dios como chiquitas. Esas personas que son como chiquitas, porque están cargadas. Están tensionadas. Están como que están esperando que alguien la toque para que les pase la electricidad. ¿Sí? Les digo, es acumulación de tensión entre los dos, la descarga, o la explosión. Cuando explotan, el marido explota, ¿sí? La violencia se da en las tres esferas, física, psicológica y hasta sexual. Y luego se da la reconciliación o luna de bien. Sí, no se ve chica porque no se rían. No se rían porque seguramente han visto. ¿Qué conceptos tienen? Cuando yo apelo, en el área psicológica, en el área cognitiva, ¿qué pensamientos tienen? Yo puedo decir que los pensamientos tienen. Probablemente si saben que tienen que estar en este caso la víctima, dice, en la cama se soluciona todo. O sea, este problema, en la cama lo vamos a resolver. Y es cierto, porque cuando están en la infinidad están contentos. Y creen, y es cierto, no hay problema. Esto se parece a si yo le digo un ejemplo. Le voy a poner otro ejemplo ilustrativo, ¿verdad? Cuando una persona está deprimida, 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 va a donde... En cuanto a una persona deprimida, aguda o crótica, sí, o severa, y un inmediato casi, casi del igual al psiquiatra. Porque es un alto riesgo de suicidio. Una persona deprimida. No, ya sé. Porque dice, ¿cómo en esta parte de la vida? O sea, estamos en la parte de la vida. Realmente está un poquito mejor que ahí empezamos a trabajar. Porque es una persona deprimida biológicamente, que va con niveles de serotonina. Va con niveles de serotonina. Y esa partidista le ayuda a subir los niveles de serotonina. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Por ejemplo, una persona con diabetes. ¿Qué tiene? El le va a dar azúcar en la sangre. ¿Verdad? Cuando va y le coloca la insulina para que se le baje la azúcar en la sangre. ¿Estamos de acuerdo? Sí. De igual manera en el mundo. De igual manera en la serotonina. Sí. Entonces, si yo le digo que me da capacidad para la depresión, me va a aumentar la serotonina en mi cuerpo. Pero mi pensamiento... ¿Por qué está insulina? ¿Por qué está insulina? Vamos a volver a la insulina. Me sube la azúcar en la sangre. Me coloco la insulina y baja la insulina, ¿cierto? Sí. Y mi comida. Y mi comida. Y no sé. Y acá va a comenzar a irnos los ojos donde se invierte la insulina. Y mi comida. Entonces, ¿trabajamos lo de los dos y con el insulina? ¿Estamos de acuerdo? Ya, a eso voy. Entonces, ¿qué pasa? La mente cree que acá se soluciona el problema. Cree que como que en una noche, el violento... Porque, ojo, una persona violenta es toda una conducta aprendida. Y eso no lo aprendió de la noche a la mañana. Así como a ustedes que van a contar, trabajar su autoestima, es un proceso, porque el aprendizaje es un proceso. ¿Estamos de acuerdo? Igual, los adhesivos también es un proceso. Eso lo han aprendido. Lo han aprendido. Entonces, con una nula de miel, el adhesivo no se va a volver sano. ¿Por qué el adhesivo? ¿Sabes qué aprendió el adhesivo? Que con golpe, obtiene todo. ¿Viste?